hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver en este momento es la entrega número 11 es decir la decimoprimera entrega de la colección dakar así es y y bueno ahora en esta ocasión el turno es para el citroën zx rally ride año 1996 y bueno aquí pueden ver este hermoso auto de rally de obviamente de la edición 1996 del rally dakar más bien en ese momento rally parís dakar porque en ese momento el rally dakar solamente se llamaba parís dakar pero bueno y la edición del año 96 del rally dakar se disputó en granada en granada españa como todos sabemos y bueno y este el piloto de este modelo era el francés pierre lartig cuyo cuyo apodo se conocía como el africano era precisamente un francés nacido en áfrica y y por eso era conocido como el africano y con este modelo lartig fue campeón por tercera vez consecutiva en el año 96 en el rally dakar con este modelo este citroën que ustedes también en pantalla recordemos que había ganado tres veces consecutivas con este mismo modelo los años 1994 95 96 cuyo último cuyo último última edición es precisamente de este modelo y bueno aquí podemos verlo podemos ver lo que es completamente de color rojo podemos ver por ejemplo que rueda sin ningún problema la carrocería completamente color rojo podemos ver que dice ahí claramente citroen magnete y marely solex facom y ese vale hoy skf podemos ver ahí también el logo clásico de total encima de la rueda del de encima de la rueda trasera y otro encima la rueda delantera podemos ver que tiene un 201 ahí con el logo del de la edición 96 del rally dakar que dice granada card 96 que es precisamente el año en el que el año en el que se disputó y la y el lugar donde se disputó esa esa edición del rally dakar como ver aquí que tiene más detalles aquí atrás por ejemplo su placa patente o placa matrícula su placa patente o placa matrícula dice 70 zx 92 podemos ver dos logos clásicos de michelin encima de las luces traseras y otro logo del del de la edición 96 del dakar con el logo clásico de total el 201 también y ahí también dice citroën así como dice citroën aquí en el techo aquí hay otro 201 de aquí otro logo clásico de total de ahí podemos ver el tradicional logo de los dobles chevrones de la francesa citroën y aquí estos mismos detalles del otro lado hay otro detalle que se me olvidó mencionar es que ahí claramente se puede ver el el típico hombre michelin el simpático hombre michelin que está en este lado y en este otro que es la mascota que se llama viven y bueno aquí podemos ver por ejemplo sus espejos retrovisores en su spoiler o sea en su en su spoiler o alerón trasero también dice el nombre citroën los cristales de la de las ventanas son polarizados al igual que el anterior que yo había revisado el rey no es léser también son también son cristales polarizados los que tiene este modelo y aquí otro logo de del dakar del del y aquí otro logo del dakar del 96 de aquí otro logo más otro logo clásico más de citroën aquí en el capó y otro logo clásico de total de aquí también dice el nombre citroën y también dice la misma placa patente 78 zx 92 y ahí debajo de las luces de la luz de conducción nocturna dice también el logo clásico michelin y eso pequeño es el es el logo de citroën otro logo de citroën ahí con incrustado en él en el radiador muy muy bonito podemos ver que los rines son claramente de color blanco y ahí en el lateral de la en el lateral del spoiler dice citroën sport y ahí también se ve otro logo de chevron y de citroën ahí el lomo en la o soporte del spoiler ahí y aquí también y hay otro logo de citroën sport muy muy bonito rueda perfectamente muy lindo este modelo y bueno bueno este modelo 100% recomendable 100% recomendable este modelo como todos los modelos de la colección dakar así que ya saben los que están juntando a la colección sigan la junto juntando porque ya está ya está casi por terminarse la colección dakar y para los que no vieron el vídeo anterior que yo revisé la última entrega es un cuatriciclo yamaha del año 1015 de hecho la mayoría de los modelos la mayoría de los modelos de la colección dakar son precisamente el año 2015 y bueno se los recomiendo les recomiendo esta es este auto y todos los autos de la colección dakar son 100% recomendable ya que es una colección muy buena para mí y también decirles que el modelo que vendrá a continuación de éste será ni más ni menos que el mini año 2015 del chileno boris gara fulis así es y ese y yo elegí ese modelo el próximo que va a salir el de boris gara fulis lo elegí como mi favorito de la colección dakar así que ya decidí cuál es mi favorito a la colección dakar es ni más ni menos que el mini de boris gara fulis del año 2015 y bueno con esto me despido no tengo nada más que decir espero que les haya gustado cuando vean este vídeo acuérdense de comentar hacer clic en me gusta y suscribirse a mi canal de youtube soy tefe coyote f1 espero que les haya gustado adiós camifuera chao